Amigos de Indivisible de la revista Cosmoguia Internacional.com aquí con la cámara viajera de Cristina estamos recorriendo el cantón Rumiñahui estamos específicamente en un pequeño barrio llamado Salcoto ubicado en la avenida Tahualpa, el callejón de Tahualpa alrededor de este pequeño barrio está el barrio Selva Alegre muy conocido a nivel turístico por la venta y los servicios de gastronomía especialmente el Cuy pero a lo que venimos acá de esta nota es una denuncia para que lo sepa el alcalde de San Gortí que está en la parroquia en el cantón Rumiñahui cómo está contaminándose los ríos la cámara viajera lo percibe, Cristina lo percibe yo lo percibo pero no pueden ustedes imaginarse por eso que les digo y les informo que es un olor muy característico de contaminación parece ser y deberían acá venir cuadrillas de saneamiento cuadrillas de ambiente o de pronto algún departamento de justicia y vigilancia para verificar si no existen surcos o hayan en este caso cañerías clandestinas que emanan, que lanzan parte de sus desechos orgánicos a este río el olor, bueno uno como ha recorrido tanto pero es un olor muy característico, muy fétido de esta parte de este río qué pena, qué pena porque Dios y la naturaleza nos están pasando facturas debido a que nosotros no sabemos cuidar el ambiente no sabemos cuidar lo nuestro qué le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos si aquí en esta parte pequeña de este barrio este río ya está contaminado cómo sea el resto de afluentes que hay en estos sectores del Valle de los Chillos con la cámara viajera ella va a hacer algunas tomas pero lastimosamente como les digo no existe una máquina especial que haga llegar el mal olor que emana de este sector me corto por ustedes Carlos José desde el barrio Salcoto barrio Selva Alegre aquí en la parroquia urbana de San Golquín Cantor Rumiñal alerta alcalde aquí en la parroquia urbana de San Golquín se en la parroquia urbana de San ketar mejora de San Golquín más más se debe de rescatar la naturaleza rescatar estas canchas porque aquí vienen muchos niños y jóvenes pero con este mal olor no pueden frecuentar